Buena vuelta Buena vuelta Y sin mi carante Martínez Noé que no me bote Y su hace que me asmute Al contrario que yo me encantó Pero no he podido Assumir un compromiso De ponerme un anillo yo Pero no he podido Assumir un compromiso De ponerme un anillo yo Y con que me vas a char Mejor que me vaya ya Mejor así Mejor así Para mi sin dato Me agradezco el contrato De todo lo que vivo Pero es un dato Como mago me desato Y al final siempre me pongo Pero es un dato Como mago me desato Y al final siempre me pongo Mejor que me pude ya Mejor que me pude ya Mejor que me pude ya Si no hay tantos consejos y algún comentario atroz Me prefiero quedar lejos del matrimonio, del matrimonio No estoy preparado para terminar casado Y aunque me sienta andado, yo me voy Es un acto reflejo que siempre me lleva lejos Cuando escucho la palabra, me nació Confiaré en mi suerte y ni idea antes que les pierda Estoy listo, una vida me reunió Ir por si no entienden, solo pasa por mi mente Alejármelo raudamente lo doy Ir por si no me entienden, solo pasa por mi mente Alejármelo raudamente lo doy Mejor que me escape ya Mejor que me escape ya Mejor así, mejor así Enfuga a la media noche Creo que eso es lo mejor Salgo empujando al coche Sin ruido a motor, sin ruido a motor Es que escape a la media noche Creo que es lo mejor Para ponerle un coche Un poco de alcohol Y un poco de alcohol Y un poco de alcohol Y un poco de alcohol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!